Hacemos el chapate a la esquina roja, Arlen López, Cuba. Esquina azul, 75 kilogramos, Lester. In the red corners, 75 kilogramos, Arlen López, Cuba. In the blue corner, 75 kilogramos, Lester Martínez, Guatemala. In the blue corner, 75 kilogramos, Lester Martínez, Guatemala. In the blue corner, 75 kilogramos, Lester Martínez, Guatemala. In the blue corner, 75 kilogramos, Lester Martínez, Guatemala. In the blue corner, 75 kilogramos, Lester Martínez, Guatemala. In the blue corner, 75 kilogramos, Lester Martínez, Guatemala. In the blue corner, 75 kilogramos, Lester Martínez, Guatemala. In the blue corner, 75 kilogramos, Lester Martínez, Guatemala. In the blue corner, 75 kilogramos, Lester Martínez, Guatemala. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! 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 ¡Eso, eso, eso! 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 ¡Eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genador, por tu plote, por decisión de f líderes Kinga Asun! ¡Gracias! ¡Gracias!